La novia, como es tradición, lanzará el ramo. La tradición indica que la soltera que lo toma será la futura esposa. Ahí está. Espía, no tanta desesperación. La que está más nerviosa atrás de espía, Janelle está desesperada. ¿Están listas? ¡Segura! ¡No! 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 Pero, ¿qué hace Irma si no tiene un caballero que agarre la liga? Porque el turno sería ahora... ¡Oh! ...de la liga a Shirley. Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál? Yo creo que ella se la quitó desde temprano porque ella lo trae. Tienes razón. ¡Compello, trae la liga, hombre! ¿No sabéis cualquier cosa? ¡Apúrate! Estamos en vivo en directo. ¡Compello! Vamos, oye, Pia, yo la había traído para acá Pia porque estuvo a punto, a punto, estuvo así, lo tocó, lo tocó, lo tocó, se refaló, es así como un arqueo, lo tocan, lo tocan a la prueba. Ahora vienen los señores, vayan para allá, aquí, mira, mira, aquí Gilberto, Gilberto viene con esperanza, Jorge viene con todo. Darwin viene, aquí, Juan Manuel. Ahí viene Dani, ahí viene Dani. ¿Quién arriba? Uno, dos, tres. No sé, no sé, fue. Oye, ¿cómo salta ella? ¿Cómo salta? Mira. Parián, José, yo creo que quiere ser la próxima novia. Sí, claro. Una curva lleno, no sé, cayó. Bueno, es que él fue pelotero por eso. Querida pareja, querida nueva familia, les deseamos mucha felicidad, mucha salud, mucha prosperidad. Gracias. Y nuestra energía positiva para ustedes dos y los vuestros. Y después del programa, seguimos con la fiesta. Claro que sí. Y ahora que empieza lo bueno, ¿verdad? Claro que sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!